Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, contanos vos. Y bueno, yo estoy acá todavía cayendo en todo esto que es como un reconocimiento gigante a los libros que hago. ¿Qué significa este premio? Si pudiéramos dimensionarlo de alguna manera para aquel que está del otro lado y por ahí no sabe muy bien de qué se trata. Es como un Nobel de la literatura infantil que da una fundación sueca y lo entregan en el mismo lugar justamente que el Nobel. Es Astrid Lindgren, es el nombre de la fundación, que es una autora sueca que fue muy muy importante. Y bueno, en su nombre es un premio Memorial Award. Bueno, todos los años seleccionan a un autor, a un ilustrador, a una entidad y le dan un premio que es mucha plata, pero aparte es mucho reconocimiento internacional, lo cual hace que pronto ahora mis libros seguro se van a traducir a más idiomas, lo van a conocer más gente y ellos lo avalan como un tipo de obra que tiene valor, que tiene una trascendencia para la niñez y para la cultura en general. Seguro. Y Sol, queríamos simplemente, no tenemos mucho tiempo, pero queríamos saludarte, queríamos, bueno, mandarte un gran abrazo. Sabemos que esto es muy importante para la literatura infantil argentina. Y en definitiva, de lo que se trata es de que más chicos se acerquen a la literatura, ese mundo tan fascinante que es el de los libros. Así que te agradecemos muchísimo y seguramente te veremos acá prontamente, en Viva en Argentina. Te mandamos un beso muy grande. Bueno, gracias. Hasta luego. A vos. Bueno, ahí está. Pasaba y Sol, valía la pena saludarla, aunque sea un ratito chiquitito, seguro la tendremos acá en nuestro límite.